Una gran sorpresa, posiblemente una de las mejores voces cantando por el incombustible, por el único el único entre los únicos cantando por Manolo Escobar, con todos ustedes, Julián La vida ya está dormida, no la pierde en verdad Un carreterón que pierde, cantando por el rapar Lleva el escogón pintada, lleva el escogón Que mi alma siente cuando pienso en ti Un amor que te besa en la frente Dulce y sonriente, contento y feliz Madrecita María en el caramelo, en mi corazón Se me vuelve tu querer, canti campero Y cantando te digo cuánto me quiero Flor bendita de mi vida y mi ilusión ¿Y esa qué dice? Almería, un inmenso coraje, tu hermosa bahía Almería, tu virgen del mar, mi estrella y de mi guía Almería, paraíso de amor, tu mujer con flores Por el cataba de lujo y tembró andaluz Reina amor, es tu para los españoles Reina amor, es tu para los españoles Reina amor, es tu para los españoles Se nota que estamos en elmería Bueno, pues yo creo que no lo sé 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 Gracias por ver el video.